Cinco beneficios de aceptar y promover los pagos digitales. La pandemia del coronavirus ha cambiado en poco tiempo nuestro comportamiento personal y en los negocios. Hoy vendemos a través de la tecnología. De igual forma, los métodos de pago que utilizan nuestros clientes son digitales y vienen sustituyendo al efectivo. Debido a que esta es una tendencia que continuará creciendo, es indispensable que la aproveches para potenciar tu actividad de negocios. Te comparto cinco beneficios para tu microemprendimiento al aceptar y promover el pago digital de tus clientes. Primero, agiliza las compras. Tus clientes no necesitan llevar dinero en efectivo para adquirir tus productos o servicios. Podrán pasar por tu local o ver una publicidad en redes sociales y comprar inmediatamente. Dos, es seguro y confidencial. No necesitas preocuparte por guardar el efectivo en un lugar seguro y a través de un código de acceso a tus cuentas bancarias o billeteras virtuales podrás conocer el saldo de forma inmediata. Tres, brinda a tus clientes descuentos por promociones con diferentes medios de pago digitales. Cuatro, te bancariza y ofrece un registro en el sistema financiero que te resultará de gran utilidad para operar con diferentes servicios bancarios financieros e incluso acceder a préstamos futuros. Cinco, facilita la administración. El servicio de pagos que utilices, llamado pasarelas o agrupadores de pago, generalmente te ofrecen información organizada acerca de las diferentes transacciones y desde ahí realizarás pagos a proveedores o servicios. Te sugiero revisar la cápsula acerca de cómo cobrar de forma segura tus ventas online. Como microemprendedor es indispensable optimizar tus recursos económicos y de tiempo, a la vez que no pierdes la oportunidad de crecer en ventas debido a que en la actualidad cada día menos personas utilizan el efectivo. No lo dudes, aceptar y promover el pago digital de tus ventas potencia tu actividad microemprendedora.